¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro en la playa, trabajar en la playa, que de por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no, fregaba más que un loco y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti... De pinche de... Es pinche pinche de cocina, es lo que me mandaba el cocinero, no, limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado y lo que... ¿Sabes? Coge una cuerda, las amarras y te vas a ahorrar a la playa. Y las hechas en el agua, y con el azahar del agua se limpian las paelleras. Pero acuérdate a dónde las hechas. ¿Con el qué? Con el azahar que tiene el agua de la playa, se limpiaba eso de las paelleras que estaban todas mojosas. ¿Con la azahar del agua? Con la azahar de... ¿El azahar en los naranjos? Bueno, yo me entiendo, Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las dos de la noche. Pero te conviene que te entienda alguien más porque para eso cobras. Ah, bueno, aquí está arriba. El azahar del agua de la playa. No, abajo, los espectadores. O espectadores, ah. El azahar que te echa a la playa. Eso es. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y... Ricitas, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierran en el agua. Y acuérdate, ah, donde las echas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, eran las dos de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo vio, las tiré. Le puse un palo y se llega a la cocina, eran las dos y media de la noche. Le puse, ¿qué has hecho? Ahí está el jefe. Ya, pues acuérdate, que mañana las 8. Te llamo, para que vayas a recoger las paelleras. Ustedes son, ya está, ya está. La una nuevaدitat. Y ahora. un poco desliz en la calle, para grabar. Yo pensé que aquí va a ver el final del sol. Aquí está la televisión. Si, la playa. Es muy raro los dos. Ya está eso. Eso. Eso.